Gabriel, tú estás loco. Loco no, loco de remate, con precios de remate todos los domingos. Gabriel, si nuestros precios ya son bajos todos los días. Son bajos, Bárbara, no locos, locos de remate. Más bajos todavía, lo que yo digo, tú lo que estás es loco. Loco de remate, si quiere aprovechar estos precios locos de remate, aquí estaremos todos los domingos de 4 a 5. Si tú lo dices, locos de remate todos los domingos de 4 a 5, solo por Shop Latino TV. ¿Cómo ve?